Ok. ¿Qué es lo que se hace? ¿Ari Díaz está levantando la mano, Yasmín? Yasmín, mira, lo que pasa es que yo tengo un tumón, la verdad no sé qué punta es, pero lo que estoy haciendo es remarcar las partes gruesas. Ay, a veces se mira. Por mi fondo no sé si lo pueda ver, pero ahí, no sé si se mira, no sé si lo mira. Ahí. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Está bien que pueda remarcar y regresar varias veces, no importa. Yasmín, está apagado tu micrófono. Ok, ya, otra vez. Digo que no hay problema porque allí ya tú estás interviniendo las letras y eso es lettering, no hay problema. Lo voy a hacer así como tú lo estás haciendo, con una punta delgada. Ahí está. Lo que yo hago es hacer mis trazos que sé que son gruesos y luego los relleno y no hay problema. Ahora, si está muy complicada porque son muchas vueltas, yo lo estoy haciendo muchas vueltas, el trazo básico de la B es así. Bajo, subo y bajo. Y ahí está. Ok? Yo ahorita la estoy haciendo con mucho movimiento y creo que está mucha vuelta. Entonces, de aquí, bajo, subo y luego bajo. Y ahí está la B. Sin más, este, vuelto. Ok, la vuelvo a hacer bajo, subo y bajo. Ahí está la B. Ahora la C. Es como el movimiento de la O pero sin cerrarlo. Ok, empiezo desde la parte media, subo. Si quiero hacer una pausa, la hago y luego aquí ya giro mi plumón y hago él la precisión para que sea grueso. Pauso y aquí subo. Ahí está la C. Entonces, decimos que empezamos desde aquí. Subo. Bajo. Hago pausa y luego aquí subo. Ahí está la C. Ahí está. Creo que es sencillita esa. Subo. Bajo. Y subo. Ahora, si queremos hacer una D fácil como la que hicimos aquí, no hay problema. Hacemos, empezamos de aquí. Hago bajo. Ah, no. Perdón. Empezamos del circulito. ¿Ok? Entonces, primero hago el circulito que sé que está difícil. Empiezo desde la mitad. Cierro. Y ahora, de esta parte de arriba, hago mi línea que va. Ahí está. La D. Vuelvo a hacer el circulito desde la mitad. Aquí ya marco donde es la mitad. Y luego, subo tantito. Bajo. Cierro mi círculo. Y ahora, bajo este grueso. Ahora, si la quiero hacer con adornos, entonces hago lo mismo. Así como iniciamos en esta parte, también se puede hacer la clave. Sale nada más que ahora de la línea en medio. Espérenme. No era así. Empezamos del circulito. Me he perdido. Ahí está. ¿Ok? Voy a empezar del círculo otra vez. Y de aquí mismo, subo y bajo. Ya está. Lo voy a hacer aquí otra vez. Hago mi círculo. Uno. Y ahora, de aquí mismo, subo, bajo y vuelvo a subir. Lo voy a marcar ahora. Dijimos que empezamos de aquí. Subo. Bajo. Subo. Y de aquí mismo, subo. Si tiene el movimiento, bueno, esta letra sería de acá. Ahora, en cambio esta, es de acá. Hago pausa y luego vuelvo a bajar. No sé si ya hice bolas. Así hice bolas. Ok. Empiezo de aquí. Termino. Y en este punto vuelvo a subir. Para bajar. ¿Ok? Prácticamente aquí son dos trazos porque hacemos el círculo y luego hacemos el palito. Lo mismo que con la B, hacemos el palito y luego hacemos el círculo. Son dos trazos. Lo mismo que con la A, hacemos el circulito y luego hacemos el palito. Si se dan cuenta, son trazos vacíos. Ahora, con la E es el mismo movimiento para hacer como el que practicamos en esta parte de arriba, en esta parte de arriba, o el de la L. Nada más que el trazo empieza desde la mitad de la línea guía. Empiezo aquí. Subo. Bajo. Y luego subo. ¿Viste? Así está. Empiezo aquí, pongo mi marca, subo, bajo grueso y vuelvo a subir. Lo voy a hacer más grande para que se vea. Entonces, empiezo de aquí, subo, hago una pausa, bajo grueso, hago una pausa y luego subo delgato. ¿Ok? Lo voy a hacer más grande. Listo. Empiezo de aquí, bajo y luego subo. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo van? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Creo que están bien concentradas. ¿Ya les dio su dueño? Voy lento, pero seguro ¿Cómo van? Ok, gracias por contestar Porque como estoy hablando yo solita De repente me quedo así como que en silencio Digo, ya se fueron Aquí seguimos Ahí está Ok, la F La F es como una mariposita La voy a hacer Con este plomo Empiezo de esta parte de en medio Subo Bajo, hago una pausa Y en esta parte vuelvo a subir Y aquí saco una colita Vamos a intentar hacerlo Empiezo Subo, bajo Subo y de aquí Está la colita Voy a volver a hacer así Subo, bajo Me uno a este punto Y luego saco la colita Ahora si yo le quiero hacer lo de Este El trazo básico de la regla de oro Es igual Subo delgado Y luego aquí bajo grueso Le hago el rellenito Subo y queda aquí Ahora Hay otras formas de hacer la F Yo la hago diferente La hago de esta manera Para que se vea un poquitito más bonita Así Pero lleva más vuelta Entonces este Pues el trazo básico sería este ¿Vale? Entonces aquí Respeto Subo Como estoy haciendo un trazo este Para abajo Es grueso Vuelvo a subir Como aquí bajo tantito Y vuelvo a subir Y entonces ya Relleno las partes Es este Y se quedan gruesas Y ahí queda la F Ahora lo voy a hacer con Con punta En serio ¿Vale? Normal Como viene el ejemplo aquí Desde la parte de en medio Subo Bajo grueso Uno Y saco la Como esa colita Ahora Si la quiero hacer así Diferente Empiezo Hago una diagonal Vuelvo a subir Ahí está No sale también Pero sí Ahora les voy a trazar Dijimos entonces Que empezamos De aquí Subo Bajo Vuelvo a subir Y llego a este punto Y de aquí Le saco otra colita Ahora ¿Cómo hice esta? ¿Cómo hice esta? Voy a hacerla aquí Empiezo de aquí Subo Con una curvita Luego bajo Llego a este punto Hago una pausa Subo delgado Que no me salió tan delgado Y aquí hago una Este Lo voy a hacer con Con gris Para que se vea Ahí está Como un ganchito Y ya Termino de aquí ¿Vale? Algunos yo he visto Que también lo hacen Una pregunta Jasmine Una pregunta En esa de la F Entonces Al momento De darle La La vueltecita Allí no No aplicamos El grueso Delgado Sí Aquí sí Lo hice Algunos hacen la F Así La voy a hacer así Y ya le hacen El palito Y ya queda la F Hay varios estilos Ustedes se meten A buscar Este En internet El abecedario Hay varios estilos Para las letras Así que Esa A la que ustedes Se acomoden Y cual sea Más fácil Para ustedes Ay Qué bueno Me alegra Cindy Ok Vamos con la G Este también Es un Este Compuesto Que dijimos Que es igual Un círculo Y un trazo Hacia abajo Ok Aquí van tres Un círculo Un trazo Hacia abajo Y luego El ganchito Son tres Ok Lo voy a hacer Con esto Empezamos De Dijimos que El punto medio Llego a este punto Subo Bajo Hago una pausa Y luego Vuelvo Hago la curvita Y termino aquí Si aplico La regla de ahora Es que subo Bajo Este Grueso Subo Bajo Grueso Y quedaría así Ahora ¿Cómo lo hago Con un punto Pincel? Vamos Subo Bajo Subo Bajo Grueso Y luego Al subir Levanto Para que quede Delgado Lo voy a Marcar así Iniciamos Desde esta parte Subo Tantito Bajo Para hacer Mi círculo Vuelvo A subir Aquí Me voy Hasta esta parte De arriba Y aquí Hago Hasta abajo Hago la curvita Y puedo terminar Ahí No hay problema Pero si Le quiero dar Este estilo Entonces hago Esta línea Hasta acá Lo voy a Volver a hacer Aquí Aquí la puedo Terminar No hay problema Pero si No Le quiero hacer Esta colita Ahí está Aquí Dijimos que Empezamos De aquí Ahí está ¿Vamos bien? Avanzamos Podría Hacer De nuevo La F La F Ok Vamos a Hacer La F La voy A hacer Con Este Punta Bala Ok Normal Este Tengo Mis Dos líneas Empiezo De la Parte De en Medio Subo Bajo Y en Este Mismo Punto Me vuelvo A encontrar Y ahí Puede Quedar Le hacemos La colita Y ahí Está Ahora Si la Quiero Hacer Diferente Empiezo Desde Esta parte De abajo Hago Una curva Subo Bajo Al momento De subir Este puede Llegar Hasta Este Extremo Pero Si No Puede Llegar Hasta Aquí Subo Hago Una Curvita Y Quedaría Así Lo voy A hacer Con Punta Pincer Men Sería La F O La Otra Esta Aquí Esa Sería La E Ok No se Preocupe Yo entiendo Igual Porque Ya Es noche Para Algunas Bueno Ahora La H Son Dos Trazos Sería Este Y Luego Este Esos Esos También Fueron Los Trazos Básicos Que Hicimos Lo Voy A Hacer Igual Con Este Si Yo No Lo Quiero Hacer Esta Curva Está Bien Puedo Hacerlo Así Uno Subo Bajo Y Subo Y Ahí Queda No Hay Problema ¿Vale? Ahí Está Ya No Sale Bien Nuestra Ancha Ahora Si Le Quiero Hacer La Colita De Arriba También Se La Podemos Hacer Ahí Está Ahora Si Lo Hacemos Con Punta Pincel Lo Mismo Bajo Hago Pausa Subo A La Mitad Y Vuelvo A Bajar Grueso Y Ahí Está Bien Ahora Si Le Hago Las Las Colitas No Hay Problema Subo Hago Pausa Bajo Subo Y Bajo Grueso Ahí Está Entonces Dijimos En Esta Parte Iniciamos De Aquí Bajo De Aquí Subo Bajo Y Subo Si Quiero Hacer Esta Empiezo De Esta Parte Subo Subo Hago Una Pausa Bajo Subo Y Bajo Subo Y Bajo Y Bajo Esta 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 Está Bien Chica No Se Preocupen Gracias Por Estar Bueno La Y Es Facilita Igual Empezamos Desde Esta Parte Bajamos Y Luego Subimos ¿Vale? O sea Bajo Con Un Trazo Grueso Hago Una Pausa Si Quiero Y Aquí Este Doblo Mi Plumón Lo Volteo Y Ya Subimos En Punta Ahora Si Lo Hago Con Un Este Pinta Bala Hago Lo Mismo Y Hago Esta Esta La J Es Así Empezamos De Aquí Hacia Abajo Y Luego Hacia Acá Ok Entonces Empiezo Subo Delgado Y Aquí Bajo Grueso Hago La Rotación Subo Delgado Y Termino Bajo Grueso Hago La Rotación Subo Delgado Y Termino Entonces Dijimos Que Empezamos Aquí Bajamos Llego A Este Punto Subo Y Llego A Este Punto Creo Que Estos Son Fáciles De Hacer Ahora Vamos Con La Acá También Es Un Poquito Con Muchas Vueltas Como La F Este Una De Las Formas Es Simplemente Hacer Esto Aquí Mismo Vuelvo A Subir Y Hago Un Este Una Vuelta Un Circulito Llego A La Mitad Y De Aquí Bajo Y Subo Que Haría Como Un Tipo R Pero No Sería Uno La Otra Es Esta Con El Ganchito Arriba Vuelvo A Subir Hago La Curvita Y En Esta Parte De La Mitad De La Línea Bajo Y Subo Lo Voy a Hacer Con Punta Pinza La Primera Subo Bajo Bajo Subo Ahí Está Y Las dos Son Correctos Empiezo De Aquí Bajo Luego Subo Bajo A La Mitad Ahí Está Empiezo De Aquí Subo Bajo Vuelvo A Subir Llego A La Mitad Bajo Hago La Curva Y Luego Subo Lista También He Visto Que La Hacen Normal Eso Si Bajo Y Lista Para No Complicar Bastante Siguiendo La Regla De Oro Bajamos 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 grueso Y Luego Ya Subimos Delgado También Es Válido Ahora La L Igual Está Fácil Empezamos Desde La Mitad De Nuestra Línea Guía Subimos Bajamos Y Hacemos Esta Colita Esa Esa Una Otra La Más Fácil Desde Acá Abajo Subo Bajo Y Luego Subo O La Otra Es Desde Acá Acá Son Tres Formas Aquí Le voy A Hacer Subo Grosor Grosor Para que se note Cual es la de arriba Cual es la de abajo Y Las tres son vales Lo voy a hacer así Con Punta Pincel El Ejemplo De Acá Es Este Iniciamos Desde La Línea De Medio Bajamos Y Subimos Y Ahí Está Puedo Hacerlo También Desde Acá Abajo Subo Delgado Hago Cambio Bajo Grosor Y Vuelvo A Subir Y El Otro Es Así Normal Es Correcto Las tres Formas Aquí Empezamos De La Mitad De De La Línea Empezamos Aquí De La Parte De Abajo Y Empezamos De Arriba Son Dos Formas Para Hacer La M Hacemos Este Mismo Este Trazo Que Es La U Inversa Y La Primera La Voy A Hacer Así Empezamos De Esta Parte De Arriba Bajamos Aquí Hago Una Pausa Subo Hago La Curva Abajo Hago 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 Pausa Hago Hago La Curva Y Bajo Y Vuelvo A Subir Hacer hago una pausa, subo delgado, bajo grueso, hago una pausa y vuelvo a subir, ahí está. Vimos que aquí empezamos de esta parte, una pausa, subo, bajo, lo vuelvo a subir, bajo, es como un gusanito. Ahí está, son los trazos. La N pues es este, sería la mitad de la M, sería lo mismo, subo, perdón. Vamos con punto de pincel. Bajo, subo delgado, hago la curva, bajo y luego hago una pausa y luego subo delgado. Aquí está. Bajo, subo, bajo, subo. Ok. Ahí está. ¿Hay alguna duda de las letras de esta hoja? ¿Está claro? Sí, por favor, podría repetir la M. Me está dando mucho trabajo, me queda... Ok. El problema, ¿saben cuál es aquí? ¿Verdad? No. Sí, sí, justo allí es. En la curvita. Sí, por eso es que no hay problema si se detienen. Bien. Esta creo que está fácil. Subimos delgado, nos detenemos y aquí ya hacemos más presión del plumo. Bajamos, subimos delgado y hacemos presión del plumo y luego subimos. La N no me sale, me queda como una W. ¿Como una W? Sí. Creo que porque haces este... Haces esto creo, ¿no? ¿Esto? ¿Así? Creo que sí. Aquí el chiste es saber dónde hacer la curva. Por ejemplo, aquí no estoy haciendo curva. Aquí no hago curva. Aquí sí. Estas son uniones nada más. Y aquí también es otra unión. Sí. ¿Y puedes salir así como que de un lado un poquito más alto y de un lado un poquito más alto? Sí. ¿Es como el ejemplo? Sí, sí, sí. Hay una este... Hay una... ¿Cómo se dice? Método. Tipo. De letra que se llama Bounce Lettering. ¿Lo han escuchado del Bouncy? Letra Bouncy. ¿Lo han escuchado? No. No. ¿Me puedes escribir por favor para buscarlo? Es... Bounce Lettering. ¿En qué consiste este tipo de lettering? Tenemos aquí nuestra línea guía, que es la línea de inglés. Ok. Y se dice Bounce porque son... Creo que en inglés se significa bailar. Y si se lee en español sería letras bailarinas o letras que se mueven. Entonces, este... Nosotros con la caligrafía normal escribimos aquí, este... Por ejemplo, lo que les decía. Hola. Y estamos arriba de nuestra línea guía. Ahora, lo que hacemos con el Bounce es que nuestras letras se pueden mover en algunas uniones como esta, 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 esta... Hay reglas, de hecho. Hay reglas para saber que este... La hoja de la letra se puede mover. Entonces, la letra ya no va a ir arriba, sino va a ir este... En medio de la línea guía. A ver. Lo voy a hacer aquí. Y no necesariamente mi letra tiene que ir de un mismo tamaño. Y se va moviendo con el, este... Con la línea guía. No sé si me expliqué. Y en eso consiste, por ejemplo, hacer la letra M. La letra M normal es así. Pero si la queremos hacer así bailarina, este... Se puede hacer así. Por ejemplo, yo siempre hago una curva más arriba y otra curva más abajo. Sería una. O hago una... La de... La primera la hago más chiquita y la última la hago más grande. Y no hay problema. Ustedes, este, adquieren su propio estilo de letra. Es como ustedes, este, lo vayan aprendiendo. Ahorita lo básico es hacerlo así. ¡Gracias! ¡Gracias!